Hola, hola. Con el gusto de saludarlos, aunque sea por este medio, empezamos una semana nueva y con ello nuestra primera actividad de este 2021. Recordemos que los videos pasados fueron solamente de repaso. La melodía que aprenderemos el día de hoy son las mañanitas. Así que bienvenidos a su clase de música. Vamos a empezar con la primera parte de la canción recordando que cuando les ponga los tonos con letra minúscula, me refiero a que los tonos van a ser graves y cuando los pongo en mayúscula van a ser agudos. Para tocar esta melodía utilizaremos seis de los tonos que ya aprendimos en la flauta. Si tienen alguna duda de cómo poner las manos y los dedos en la flauta, aquí en el canal está el video en donde explico cómo hacerlo. Un método de ayuda para que salga más rápido la canción es conocer lo que vamos a tocar para así saber qué tonos duran más y cuáles son los más lentos. Por ejemplo, en esta canción cantamos Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y sería re, re, sol, sol, fa, sol, la, sol, la, si, do Y así toda la canción Estas son las mañanitas que no se han convertido en la flauta. Estas son las mañanitas que no se han convertido en la flauta. Muy bien, ahora les toca a ustedes. Su producto a entregar será un video tocando esto que vimos en la clase de hoy. Recuerden que su video debe de ser de frente en donde yo los pueda ver tocar Y con buena iluminación por favor, si no los veo que están de frente o no los veo por su mala iluminación Su actividad no será registrada. Y ahora, para cuando se graben, pueden estar leyendo las notas, no es necesario que se los aprendan de memoria. Tienen hasta el viernes 5 de febrero para subir su video a Classroom. Espero sus productos y nos vemos en un próximo video. Adiós.